Te voy a rapar tu pelucha en el estuche ahí. Y no tienes los... de decir, si la neta sí, nos llevan algunos porque vendemos tickets. Tus acarreados saben que en Rusia te cagaste. Aquí es un alto total. Aquí quédate, es un alto total de cuatro minutos. Ay, yo quiero respetar la ley. ¿Tú? ¿No sientes que te revientan en cada transmisión en las redes sociales? ¿Estás viendo esta mano? Sí. Vela bien porque te va a pegar. ¿Ves, güey? Me empezó a llamar y a subir el tono, güey. A amenazarme ya personal, güey. Francisco, ¿cómo estás, Francisco? ¿Por qué me hablas así tan serio? Qué raro. Le estoy recordando a la gente que te llamas Francisco. ¿Hace cuánto alguien te decía Francisco? Sí, muy serio. Para que la gente se acuerda que sí tenía nombre. Tanto tiempo sin verte. Mi querido gran amigo. Patas tontas. Dominando perfecto. Ahí está. Dominando perfecto. Y de repente dijo, la meto. ¡Ah, foul! ¡Tontín! ¡Tontín Fonseca! No puedo empezar. Me acabas de decir Francisco, güey. No, no, no jodas. No, yo te iba a decir para que se acuerda. La regué yo, la regué yo. ¿Y ya después de eso? La regué yo, güey. A ver, cuando quieras te doy clase, cabrón. Cuando quieras, güey. La gente ya vio lo que eres, entiendes. No mames. Bueno, desde Rusia, güey. Vio la gente lo que eres. ¿Desde Rusia qué, güey? Te di chance, güey. ¿Cuántas veces te he invitado a Cascadea y no vas? Tengo otros datos. Me retó el pinche Kikín Fonseca. ¿Cómo estás, Kikín? A ver si es cierto todo lo que escribes. Me da pena, güey. ¡Sague, güey! Dicen que eres más grandote que tú. Eso sí no. Te voy a decir una cosa, nada más para que se te quede grabado. Me dicen el sombrero de charro. Ah, chica, ¿por qué? No, bueno. Investígalo, investigalo. Ahí me dicen dos manos, cabeza libre. Vaya, es enorme. No, no creo, no creo, no creo. ¡A huevo, güey! Y cuando hace frío, güey, ¿cómo ves? No, no, se te entume. Mira, no he ido a las cáscaras que me invitas porque me da vergüenza. ¿Te avergüenza, Sague? No, tú. ¿Te avergüenza, Alberto del Río? No, no. ¿Carístico? Desde Rusia que te vi. ¿Pedro de los tres listos tigres? No. ¿Quién te avergüenza? Tú dime. Tú, güey. Yo que te quiero poner ahí en el mundo milenial. No eras nadie, Kikín. Te subiste al escorpión, al volante la primera vez, te fuiste al pinche cielo, te viralizaste, te volviste un pinche fenómeno. Te voy a contar la historia real, güey. Irreal. Estaba con mi mujer en México. ¿Quién sabe quién me habló, güey, ahí de...? El pinche chipitín que vaya. El chipitín me habla. Me dice, oye, güey, una entrevista ahí con el escorpión. Le dije, ¿Quién es ese, güey? Y ya mi mujer me dijo, no, yo tampoco sé, güey. Ah, sí. Güey, para que sepan, la familia del Kikín, cabrón, me quiere más a mí que al Kikín, cabrón. Así se los digo. Eso sí es cierto. Su pinche hermano, su vieja, todos, güey. Me aman más que al pinche Kikín. Mira, eso sí es cierto, pero yo como que en el fondo sí te quiero, güey. Neta, neta, neta. O sea, aunque te caigas como Bambi cuando juegas fútbol... Pendejo, ya te quiero. Sí te quiero, güey. En el fondo, me castraste en Rusia, güey. No te hagas... ¡Vote, cariérate, famoso! Es más, desde que me subí contigo, tu carrera se fue al cielo, güey. No, mames, no digas mamadas. Te lo juro, güey. No digas mamadas. Uy, tú eres todo tú, güey. ¿Por qué no puedes aceptar? Un parteaguas ahí. ¿Por qué no puedes aceptar que el parteaguas es el antes y el después fue para ti? No, creo que es al revés, creo que es al revés. Un después. Siempre ponían a Osvaldo a comentar, güey, y de repente ya te ponían a ti. Claro que no, yo estaba comentando, güey. Viste, Kikín, a ver, yo en Rusia, yo siempre te saludaba todo respetuoso. Oh, no, sí, güey, qué chingón, güey, qué buen saludo, güey. ¡Chinga tu madre, Kikín! ¡Chinga tu madre, Kikín! ¿Cómo estás, Kikín? Hace como 24 horas que no te veía. Después de que me mientas la madre, ¿cómo estás, güey? Te estoy volviendo famoso, güey. Sí, yo a ti, güey. ¿A poco no se está volviendo más famoso el Kikín? Y ahí van todos tus acarreados, ahí en el Twitter y en Rusia, todos. ¿Te das cuenta que cada vez que tú te quieres meter con el dios del internet, se te va el mundo encima? Sí, eso sí es cierto, tienes acarreados. ¿Cuál es acarreados? Lo que pasa es que... Yo creo que les das tortas. Cada vez que el Kikín necesita atención, dice, le voy a decir algo al pinche escorpión, güey, para que la gente me pele. No es cierto. ¿A qué época sí? A raíz de eso, que yo no te conocía y mi mujer te investigó ahí en redes sociales, dije, ah, güey, este güey se ve simpático. Ya está, ya entrevistaste a... A todo mundo. O sea, a Bruce Weiss. A huevo, a huevo que sí. Y los que me faltan, cabrón. Andas insoportable, güey. Te voy a decir una cosa. Tengo mejores entrevistas que los del pinche Televisa Deportes. Bueno, eso sí. Pero me ha gustado. No. ¡Chinga a tu madre, Kikín! ¿Qué es eso que te sabes? ¡Chinga a tu madre, Kikín! Te voy a rapar tus pinches peluches en el estuche ahí. Aquí está. Acuérdate, güey. No, no, no. ¡No! ¡Qué, güey! Son de buena suerte. Son de buena suerte, güey. No apestan a la madre, güey. ¿Cómo van a apestar a la madre? Llevaste una máquina que no servía. ¿Te gané una apuesta? ¿Qué te gané? ¡Ah, sí, en el resto! Una apuesta. En el reto donde nació el Patas Tontas. Kikín Fonseca no debería de hablar de fútbol porque si había un güey con las patas tontas y que le apodaban el Tontín Fonseca, eras tú, cabrón. No, eso es tú. La cagaste una y otra vez en la carrera profesional. Oye, es polémico. Aquí está Kikín. ¡Ah, corona! Y tienes todavía los huevos de criticar a los demás. ¡No mames! Tengo que tener valor, güey. Bueno, pues era... ¡Kikinazos! ¿Cómo fue tu proceso para cambiar ese troleo y convertirlo hasta una pinche sección del Kikinazo? Pues güey. Hay que reírse. No la piensa de primera intención y cuando quiere asegurar el golpeo Kikinazo auténticamente de parte de Diogo, Kikín. ¿Cuándo hiciste las pases con las mentadas de madre y con que te trolearan de que estabas bien pendejo? Porque me divierte y me encanta trolearme a mí mismo. Te voy a decir una cosa, ¿cómo nació? En la jugada con Toño de Valdés ya existía una sección que eran las benditas de San Osvaldo. Ajá. Con para Osvaldo. A huevo. Los paradones. Los paradones. Y platicando con Toño, yo le digo, güey, una sección, ¿verdad? Una sección. Mía, güey. Y dice, Toño, una sección tuya falta, güey. A ver, ¿cómo? Y Kikinazo surgió ahí, güey. Ajá. ¿Qué son las cagadas? Sí. Las cagadas. Mejor ponle el tontín, Fonseca. La galería del tontín, imagínate. Lo de la chingerte. Y no sé por qué en el fondo te quiero, cabrón. Yo soy un analista del mundo entero y tengo el termómetro de lo que ha pasado. Soy un analista, mamá. No dije así, analista, por no decir, un maestro. Yo me acuerdo todo lo que ha sucedido. Me acuerdo que en tu generación, dime si no, eras el güey que más salía en bichos comerciales en esa bichos comercial. Sí, 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 sí. ¿Por qué? ¿Cobrabas barato? ¿Estás escuelero? No, mames. ¿Cobrabas caro? ¿Cobrabas caro? ¿Cobrabas caro? Entonces no me va a dar mi litro baja. Hace falta una tapa negra. Pero yo soy Kikin Fonseca, viejo. ¿Qué? ¿No festejaste goles míos o qué? No, jamás, ¿qué voy a andar de festejando? Bueno, cuando te barriste así chingón y que la metiste de barrida. No, no, no te hagas güey, festejaste goles míos. Pues tienes razón, a ver, sigue diciendo. Dicen que la selección muchas veces es movida por temas comerciales. Dan la lista de, no sé, de la Copa de Oro, de los Juegos Olímpicos, de la Copa del Mundo. Y tú ya ves que los güeyes, los seleccionados son parte de una campaña. ¿Eso influye para que estés en una lista final, sí o no? No. ¡Ay, pinche Kikin! No, güey. ¿Por qué no tienes huevos? Ya eres analista, ya eres disque periodista. Soy analista. Y no tienes los huevos de decir, si la neta sí, nos llevan algunos porque vendemos tickets, porque vendemos sándwich, porque vendemos tarjetas de crédito y pinches refrescos que odia Cristiano Ronaldo. Poquita lógica, nada más échale. Si tú fueras el director técnico de un equipo de la selección, ¿te iban a imponer a alguien que no te servía en el terreno de juego? Pues depende, si lo que vas a llevar de tercer portero, hasta dejas a Moisés Muñoz en la... ¡Ahí está, güey! ¡Eso del pinche Moy! La razón, ahorita que lo viste, lo abrazaste así con un cuchillo. Moisés Muñoz era el tercer mejor portero, por lo menos, de la selección en ese momento y no fue. ¿Por qué? No, sí fue. No fue al mundial, Kikin, te informo, cabrón. A donde yo fui no fue. Lo sacaron de la lista. ¿Te dirigió Miguel Herrera? Sí. Entonces... Pero al del 2006 fue. No, pero yo estoy diciendo a ese, güey, que lo corrieron, lo cortaron. ¿Cuál de Miguel Herrera? Ajá. Sí. A ver, no, güey. No, no, eso es un mito. Claro que... ¿Por qué lo lianas, Fonseca? Es un mito, güey. ¿No te daban preferencia por ser el pinche güey más comercial que existía en las selecciones de ese momento? Para nada. ¿Pinche, Kikin? No mames. Yo pensé que ya te habían crecido huevos. No, eso siempre los he tenido que decir. Lo que me dio preferencia fue mis 21 goles en la selección. Uy, no mames. 21 goles. O sea, estar retorciendo el coraje. Bueno, pues en la mitad de los juegos de Chicharito, güey. ¡Ah! Ah, mamoncita, mija. Si hubiera continuado jugando, hubiera sido más bueno. O sea, ya no. En 50 juegos, 21 goles. Ajá. Chingate esa, por boba. Y seguramente los 21 goles los festejaste. Gol de Santana por el otro lado. De Santana, de Santana. Kikin. Gol. Buscas en internet. Ajá. A ver si encuentras un kikinazo mío, güey. Ay, no mames. Ándele, güey. Pues un chido, cabrón. Te reto y a todos tus pinches acarreados. ¿Te rapas? Sí, sí, sí. Y yo te rasuro tu pinche pelo apestoso. Bah. Quedamos. Quiero que lo encuentres. Pero no tengas pendejo, porque el chicharito también me apostó y se hizo pendejo. Y luego así como que se hacen güey. Tres ricos doritos después. ¡Ameto! 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 Tus acarreados saben que en Rusia te cagaste. Y te gané y llevaste una máquina que no funcionaba, güey. Porque estaba el pinche whatever pendejo y el damuisito. Es de familia. No, ese güey no sé de qué familia sea. Yo creo que su familia no tiene la culpa. Los genes de patastoncas es de familia. ¡No! ¿Qué sientes ahora de compartir programas con Osvaldo Sánchez cuando antes se odiaban? Así es la vida. Así es la vida. ¿Sí te acuerdas cuando le festejabas? Sí, güey. ¿Qué chajeta así? Sí. ¡El disparo! ¡Gol! ¡Qué puto! ¿Y qué dirá en este momento el señor Lover? Porque dimos a penales por eso. Mi compadre. ¿Qué hora es mi compadre? Ah, ya son compadres. Hay que superar, hermano. Hay que superar. Como yo sigo siendo tu ídolo, como yo te di ese empujón que te faltaba. Yo te di un empujón. Yo te di un empujón de frijoles. Él sabe que para jugar era castroso, güey. Como unos cuates que tengo, güey. Cuando se paraba en un penal, ¿qué te decía? Ah, bueno. El cabrón agarró la pelota, fue, me la dio y me dijo... Ay, cabrón, espérame, me distraje. Aquí es un alto total. Es un alto total de cuatro minutos. Ay, yo quiero respetar la ley. Sí. Pregúntale. Disculpe, la calle Lexington. Excuse me, the Lexington Street. Excuse me, the Lexington Street. Oh, that's the one, eh. Ah, is this one? Yeah, I love the one. Ah, thank you. Thank you. No te entendí ni verga, no es inglés. No te hago caso, güey. La primera vez en su vida que el Kikín habla inglés. Sí, y me equivoqué, güey. Y mal. Dije, dije mal a la calle Lexington. No, pero ni bien. ¿Qué te decía? ¿Qué insulto te dijo así? No, me mentaba la madre, nos mentábamos la madre. Que nada, tú nunca vas a meter un gol, Kikín. Ah, bueno, en el penal, agarra la pelota y me dice, Kikín, tú nunca me vas a meter un penal. Sí te presionó. Güey, yo veía, agarré la pelota y dije, verde, güey, qué pedo. Un portero siempre tiene... Las de ganar. Porque si le meten gol es normal. Si le meten un penal es normal, si lo atajes el héroe. No, yo agarré la pelota y veía un pincho Osvaldote y una portería pequeñita, güey. Pero ya traía acumulado todo el castre que me traía, güey. Pues cuando meto el gol, pues claro, se lo festejé en su carita, güey. Porque vivos a penales por eso. Y aguantó vara, ¿no? No se ardió. Porque más hacía el... Mi compadre, pobrecito, le chismeó al árbitro, güey. Ay, chiquito. Ay, qué vido. Como si el árbitro me fuera a expulsar, güey. Ya la serie de penales, ya que, güey. Míralo, ¿eh? Míralo. Míralo, míralo. Ahí se ve la imagen, güey. Yo la estoy ahí gritando. Y parte de... Es parte del fútbol, güey. Ya después nos encontramos en la selección. Pues nos empezamos a llevar. Nunca jugamos juntos en un equipo, güey. Fue en selección. Y ya después nos encontramos acá de analistas deportivos. Ay, analistas. Acá. Si tú dijiste que eras analista, güey, pues que no diga yo, güey. Pues sus palabras domingueras. ¿Tú le enseñabas palabras domingueras a Osvaldo? No, pichos. Desde la fecundación de la chingia. Vivo en Torreón y trabajo en el DF. Traigo buen desmadre en mi vida, ¿no? ¿No sientes que te revientan en cada transmisión en las redes sociales? Ya se convirtió como en un deporte nacional reventarlos, ¿no? Exactamente. Es un deporte nacional. Me cago de risa, güey. Ajá. Me cago de risa. ¿No te afecta? No. Que me chingan que me he estado de gracia y que... ¡Están en estado de gracia! ¿Qué significa eso, Quique? Te voy a explicar porque la gente no sabe y dicen, ay, quichequiquín ya lo dijo como mil veces. No, güey. No. Si no hay goles, nadie entra en estado de gracia. Si hay un gol que facilito, no es en estado de gracia. Entonces... En estado de gracia es cuando es un gol... Muy chingón. Cuando alguien entra en un focus, en un estado de gracia total, donde metes... Cuando defines un concepto con el mismo concepto, estás ya como que... No, a ver... No, güey, entiende. Lo que pasa es que tú nunca... En el fútbol tú nunca has estado en estado de gracia, güey. Por eso no me entiendes. Cuando tú haces algo fuera de serie, que metes un gol que te quitas a dos o tres, metes un remate de volea, un gran cabezazo, entras en estado de gracia. ¡Órale! ¿Ustedes alguna vez vieron al Quiquín Fonseca jugar? Sí. ¿Y le gustaba o creen que estaba bien pendejo? ¡Eso! Tú sí sabes. Dime dos equipos en los que haya estado el Quiquín. Claro. ¿Uno y el dos? Muy bien. Muy bien. La rompió ahí el Quiquín. Cuando le gritaban, ¡CHINGA TU MADRE! ¡Quiquín! ¿Y es cierto que estás acosando de manera incisiva al pinche Andrés Vaca? No. A lo mejor la gente no ubica a Andrés Vaca porque lo escucha como un señor de 75 años en las transmisiones. Pero es un chamaco. Ese fue mi mamá. Tú sabes. ¿Sí? Sí, pues es un chaval, hay que orientarlo. Le digo el puber. ¿Y no extraña al pollo? Acá le damos su... Tú le das lo que necesitas para que no lo extraña. Yo le doy cariño, yo le doy cariño. Es cierto que estás muy ardido porque Luis Hernández te ha quitado la atención como el futbolista de las redes sociales. Porque antes tú eras el rey, cuando yo te hice. Hoy es viernes. Ah, no. Es martes. Ah, me duele madre. De repente llegó Luis Hernández y dice, ándale cabrón. Te rebasó por derecha porque obviamente se subió con el escorpión dorado. Y entonces en ese momento, chiquín se hizo chiquito. ¿También lo castraste a él como a mí? A huevo. Y empezamos. Así. ¿Qué onda con Pirri? ¿Otro? ¿Otro más? No, no creo, güey. A mí me siguen recordando el 2018, güey. No, el matador es una chulada. Me llevo muy bien con él. ¿Lo odias? No, para nada. ¿Es cierto que se tira al mierda? Yo tengo muy buena amistad con él y con todos. ¿Con todos quiénes son? Con todos los futbolistas, exfutbolistas, tengo buena amistad. ¿No tienes ninguna así rivalidad con alguien? Por ejemplo, Luis Hernández me platicaba que un día se agarró a putazos con Davino y ya después se hicieron compas. ¿Nunca te agarraste a chingadazos? Sí. ¿Con quién? Sí, de jugador. Alguien castroso también para jugar el tiburón. El tiburón Sánchez. El tiburón Sánchez. Castrosísimo, güey. Pero es buen pedo, güey. ¿Cuándo jugaste contra él? Pues hace un chingo, güey. Hace 15 años. Pero él estaba en Veracruz o en América o dónde. Creo que me tocó todavía en Chivas y me parece puede ser en Veracruz. Tómame un abrazo, mi querido tiburón. ¿Y sabes también con quién? Héctor Reynoso, güey. Ay, no mames. ¿Te echó mocos? No, güey. No, güey. Esos cabrones te pegaban hasta cuando respiraban, güey. La recensa de los Chivas en ese momento. No, güey, eran. Eran culeros, ¿no? Castrosos. Tenían la clásica el rodillazo en el coxis acá atrás, güey. No mames. No, no mames. ¿Cuándo saltaban o qué? Sí, güey. Hijo de puta. El centro delantero. Tú sabes, yo fuerte. Rostro. Ajá. Ah, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Aguantaba la pelota y te llegan por la espalda y rodillados acá atrás, güey. No mames. Yo te hubiera enseñado técnicas para que no te estuvieran chingando. ¿Y cómo? Pues por ejemplo, güey. Dices, mira, fíjate bien en esta mano. Hijo de puta. Y le das con la otra. ¿Ves? Esa es una técnica chingona. ¿Estás viendo esta mano? Sí. Déla bien porque te va a pegar. ¿Ves, güey? Así te deberías que traerle chingas en los defensas, cabrón. Y no sé cómo te soporto, güey. Creo que le chingué la nariz. Así la tengo, penteco. Ah, perdón. Hablando de mi nariz, desde hace mucho tiempo, una de mis hermanas me decía que me operara la nariz. Recuerdo bien Marisol. Ah, sí la recuerdo yo también, güey. No, maña, porque el otro día me platicaste, no te ardas. Estoy bien, güey. Y todavía te doy pie, güey. Hijo de la ching... Mi hermana Marisol siempre me dijo, oye, opérate la nariz, opérate la nariz. Y yo le decía, oye, si así no aguantan todas las nenas, imagínate con la nariz operada, güey. Imagínate yo con la nariz chingona, güey. De por sí, güey. De por sí, ¿qué, cabrón? Sí, cabrón. Vivo de mi rostro, cabrón, tú sabes. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. Ya, ahorita que estás ahí de paracaidista en tu DM. De paracaidista. ¿Qué es lo que... ¿Cuáles son tus pretextos? De la lista, de la lista. Porque la vez pasada tú dijiste que según esto un día quería ser director técnico. ¿Y te acuerdas? ¿Sigues en lo mismo o ya te dio hueva y dijiste, mejor aquí sigo mamando? Porque tengo mi título de director técnico, tú lo sabes. Sí, ya estudié dos años, hay que estudiar. A mí también hay que ejercer, ¿no? Bueno, pero todavía no, güey. A lo mejor un día, a ver qué Dios dice, a dónde me lleva el camino. Pero ahorita estoy muy a gusto, muy contento en tu DN. Aprendiendo, analizando, cada vez mejor. ¿Pero dónde te quieres ir? ¿A los Pumas o a dónde? Los Antabaleo Reata, lo que te dije, ¿no? ¿A dónde te quieres ir? ¿Director técnico de los Pumas, de Cruz Azul o de Tigre? ¿Cuál elegirías? El que fuera. ¡Ay, no quiere quedar mal el que fuera! ¡Pues claro, güey! Niño vivo. ¡No! ¿O del Benfica? ¡Ay, sí! ¿Y se acuerdan de ti? Tienen mi nombre ahí en la pared. Sí, ya juego. El glorioso Benfica, por favor. Le hiciste un pinche graffiti. Aunque te fuese más trabajo, güey. El glorioso Benfica. Le hiciste un graffiti. No, güey. Tienen los extranjeros que jugaron ahí. Ajá. Porque sí jugué, ¿eh? Poco, pero jugué. ¿Cuántos metiste, Cobodó? Cuatro golecitos. ¿Cuántos? Pues, cabrón. De rebote. No, güey. Pues me metieron muy poquito, cabrón. Pues no sé qué pedo. ¿Por qué te metían poquito? No sé, güey. ¿Te sentiste discriminado? ¿Racismo? La verdad no entendí qué pasó. Les dije ahí, les dije. A ver, güey. Yo estoy allá, a mi mejor momento en la selección. Me traen a Portugal a no jugar, no chinguen. Fue después del Mundial, ¿no? Sí. Hubo una situación rara ahí. A mí me habló un representante, güey. Estaba en Portugal, en Benfica. Glorioso Benfica. Y me dijo. Kikín, yo te traje acá. Tú necesitas darme 300 mil euros, güey. No mames. Sí, güey. No los gano en dos minutos, güey. O te vamos a perjudicar. Porque yo conozco bien al entrenador. Pa, pa, pa. Y dije, cabrón, me traen. ¿El mismo promotor que te llevó? No, 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 no. Yo lo conocía, güey. Ah, de la nada. Cuando me habló, le dije. No, güey. Tú no me trajiste. Eso no es cierto. Me la pelas. A mí no me va a pasar. Sí, güey. Me empezó a llamar y a subir el tono, güey. A amenazarme ya personal, güey. Y fui a hablar con el entrenador. Hoy entrenador de Portugal, Fernando Santos. Y le dije. Oiga, profe. Esto me pasa, ta, 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 ta. Pero qué casualidad que nunca me metieron. Terminó el torneo y me quería negociar al Hamburgo. Que ahora me arrepiento. Me había ido al Hamburgo, güey. Pero yo chequeé y el Hamburgo... No, güey. En ese momento estaba peleando el descenso en Alemania, güey. Ajá. Dije, no, me voy a descender, no mames. Y fue cuando regreso para Tigres, güey. Que estuve a punto de ir a la América también. Que todavía podías cobrar bien. Pero sí la cagué porque yo no sabía que después, simplemente por estar en Europa, tú ya eras seleccionado, güey. Sí, güey. Eso lo he dicho siempre. Es la realidad, güey. Mira, con Araujo no te vas a estar metiendo. No, no. No dije nombres. Y te voy a decir una cosa. El jugador no tiene la culpa. Eso que dije no es para tirarle al jugador. El jugador no tiene la culpa. Los técnicos de la selección ven al futbolista en Europa. Aunque no juegue, lo ven en otro estatus, en otro nivel. Pero no crees que tiene mucho más roce internacional por el hecho de jugar con estos culeros, aunque esté en la banca. Yo creía que lo importante era jugar, estar en la cancha. Ajá. Porque para mí, para llegar a la selección, me costó uno y la mitad del otro, güey. A huevo. Ahora, muchos jugadores eligen ir o no ir. Mira, con el Carlos Vela no te vas a estar metiendo. ¿Por qué no te das mierda a tanta gente? Yo no estoy dando nombres, güey. Y yo creía que era importante jugar. Y después vino la época donde los entrenadores le daban un valor a lo que tú dices. Aunque no jugaran en Europa, por simplemente estar allá y entrenando, ya eras llamado a la selección. Entonces me hubiera quedado en donde fuera, güey. Claro. En el Hamburgo, donde fuera, y hubiera estado en la selección siempre. Y te digo, la culpa no la tiene el jugador. El jugador perfecto hace su trabajo y está en Europa perfecto. Es el status en que te catalogan los entrenadores. Te estoy dando una pinche carne. No, mam, estás cabrón, güey. Muy cabrón. O sea, son las mejores entrevistas que has dado en tu pinche vida. El problema es que cuando vamos a la cancha no lo llevas a la práctica, te caes, güey. Y te sigues dando putazos cuando estás en las transmisiones de Televisa Deportes o no. Y de repente dijo, la meto. ¡Ah, foul! ¡Árbitro! ¡Polesía! ¿Ves, güey? ¿Cómo estás bien pendejo? ¿Ves cómo no le puedes decir a nadie? Patas tontas tú que le pegas al balón y te caes. A ver. Esa pinche bola la agarro. Traía zapatos, güey. Ay, échale la calma. Traía zapatos de vestir muy caros. Pero ya estaban listos. Y no eran caros, güey. La verdad, era de un patrocinio. Les pido la pelota, güey. Es como crack, con micrófono en mano. Me la dan. Empiezo a dominar la pelota de poca madre. Obviamente le iba a pegar de tres gargis, de tres dedos, a la portería. A la hora de tomar impulso, pues la suela está lisa. Pues me resbalé, güey. Ay, échale la calma a la pinche suela. En Rusia te presté mis zapatos y jugaste cabrón. A ver, ¿cuántos goles metí, güey? Cuando me prestaste tus zapatos. Como dos, güey. Tres. Juegan solos, güey. Traen mi magia. Los voy a dejar a maestraditos. Los zapatos del dios del internet. ¿Cuándo había jugado? En tren estado de gracia. O sea. En tren estado de gracia, muy cabrón. ¡Hola, Kikín! ¡Son los zapatos! ¡Son mis zapatos! ¡Pinche mamón! No se te quita, cabrón. Está cagado esos partidos, ¿no? ¿Tú faneas cuando llegan esos partidos? ¿Tú te pones en modo fan? ¿O dices, ah, ya estoy acostumbrado? ¿Como con los compañeros? Ajá, o sea, tipo Zanetti. No son contemporáneos, Zanetti es antes de ti. No. Ah, bueno, sí, es más grande que yo. Convives con ellos, normal. ¿Te vale verga? No, pues normal. Ah, Cristo y estoico. No hay pedo. Juego con él, somos compañeros. Somos compañeros. Sí, sí, sí. ¿A ti también te picó el culo o no? No, échale ganas. Échale ganas, güey. ¿Quién es el que más mal carácter tiene de Televisa Deportes? De todo 2DN. O sea, incluyendo Univision y México. Verde, güey. ¿Cómo será, güey? ¡Cristo! Yo creo que el pinche estoico, güey. Pinche coraje, güey. Señor Cristo, señor, le quiero preguntar acerca de cuando le daba besos a los hombres. ¡No! Y aparte habla como si te hubiera enojado todo. Pero es mi cliente en el golf. ¿Sí? Es malito, es malito. ¿Tú puedes golf? ¡A huevo, güey! No, mames, yo meto un chingo de canastas ahí. ¿No? ¿Quién es tu mejor amigo de TuDN? ¿Con quién te echas más desmadre? ¿Con quién te juntas más? Con Osvaldo. Ay, ya, ahora son amigos, no, va. Convivimos, tenemos los mismos programas, convivimos siempre, nos vamos a comer, a echar unas frías. Y ahora nos llevamos muy bien, güey. ¿Quién es el de más, güey, hueva? Así que no lo soportes, que digan, no, mames, ese güey me cae bien. No, güey, a mí todos me caen bien. No seas malo, cabrón. No la voy a cagar, güey. ¡Ah, qué tiene! No me pregunten esto, güey. ¿Por qué no? ¿Qué tiene? Moisés no se encabrona. ¿Cómo supiste, güey? ¿Quién es el que aguanta más la fiesta? Siempre hay uno que se va a dormir primero, dime quién es. Y siempre hay uno que se va ahí ya cuando levantan la mesa. Sí, hay varios fiesteritos, ¿eh? Mi vaquita es fiesterito, ¿eh? ¡Ah, chingapocón! No, aparte tiene 29 años, güey. Pues trae toda la lechuga. ¿A ti sí te invitó a su boda o no? Sí, pero ya le dije que no voy ahí. ¿Quién es el primero que se va? Tengo un evento, güey. Ah, sí, güey. Sí, güey. Tengo que ver un partido grabado, güey. ¿Quién es el primero que se va a dormir? El primero. El perro, porque ya está grande. El perro. Sí, güey. Sí, el profe Braca también. El profe. El profe Braca. Ah, ¿sabes qué se pasa? Que también aguanta cabrón el panda, ¿no? El panda le encanta. Le encanta, le encanta, le encanta el cotorreo. Sí le encanta, ¿eh? ¿Nunca le sacaron un escándalo así en tus tiempos? No. Es que no había redes sociales. No había redes sociales, güey. No, y tiene razón. No había redes sociales, güey. ¿Cómo las contactaban o qué? No. Pues a la antigüita, güey. A la antigüita, cabrón. Encarando, encarando. En la calle, en la plaza, güey. En el regate, ¿no? Sí, güey. Encarando y todo. ¿Encarando? ¿Cómo era? Chingón, chingón. No, pero yo me comporté muy bien siempre, güey. Oye, ¿y León para cuándo en primera división? Oye, esa mamá. ¿Ah, sí, sabes cuáles son los dos únicos de campeones? Ah, sí, sí, ya. ¿Quién? Los dos tuyos. Ya, ándele, güey. Los gloriosos Pumas y la capital del mundo, León, Guanajuato. Tengo otros datos. ¡El Atlas es mi campeón! ¡El Atlas es mi campeón! Pues sí, pero eso fue por gracias a mi Gullit de mi corazón. El Gullit Peña. Se iban de Pachanga, ¿verdad? Y el Tobillos de Princesa de Chapito Montes. No, Chapito, por los jugadores. Ay, pues, ¿por qué se retira si tan bueno? No se retiró. Se retiró de la selección. Lo llamaban y no lo metían nunca. Pues sí, pero... Se agüitó, sí la regó. De eso querías tú, tu limosna, cabrón. Que te siguieran llamando. Yo era titular, papi. Pero fíjate que sí la regó. Porque aunque te llamen, la selección te da otro nivel, otro estatus. Y, pues, él se desesperó y ya los borró, güey. Se retiró. ¿Cuándo vas a León, güey? Echarnos un cotarreo allá. Pues cuando me invites. Cuando ya no te estés siguiendo a la justicia. Ahí también tienes acarreados, güey. A huevo, un chingo. Todos los que te siguen, tú pinches jaladas, güey. Quiqui Fonseca, gracias por haber estado aquí. Este, ha sido un pinche honor. Ya sabes. Para ti, estar con el dios del internet. Ya sabes, güey, que vengo. Yo creo que ya estabas medio bajón. No, me da gusto que te vaya bien, güey. ¡Pelucha en el estuche! ¿Y cómo dice? ¡Chica a tu madre, tiquín! ¡Chica a tu madre, tiquín! ¡Pelucha en el estuche!